Fundamentalmente, valorar la simulación como una herramienta para que la profesión siga creciendo y se haga en condiciones de seguridad. El proyecto de evaluación de competencias en simulación clínica, específicamente cálculo de dosis y administración de fármacos, va a favorecer que los alumnos puedan hacer las competencias en condiciones de seguridad y mejorar la calidad de la atención.